Música Él es mi amigo, mi amigo muy fiel Él es un dulce, un goto de miel Y yo en mi mente, sin descansar Besa mi frente, me hace vibrar Oh, 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 mamá Él me ha besado, oh, mamá Estoy enamorada, oh, mamá Él me ha besado, oh, mamá Estoy enamorada, oh, oh, mamá Abrazo al aire cuando no está No he usado en él, puedo soñar Sé que lo quiero, tal como ves Simple, sincero, lo aceptaré Oh, 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 mamá Oh, mamá, mi amizada, oh, mamá, estoy enamorada Oh, mamá, mi amizada, oh, mamá, estoy enamorada Oh, mamá Oh mamá, él me ha besado, oh mamá, estoy enamorada Oh mamá, él me ha besado, oh mamá, estoy enamorada